Tienen unidos en la farsa brutal Papeles, que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir lo que fue el amor Papeles, tan solo papeles Papeles, tan fríos Que es un day, nada más A quien le gusta la machata, levante la mano Manteniendo una situación de mentiras Me lo imaginaba, tiene cara de puñales Por pensar en el que dirán Somos actores que fingen quererse y amarse En una comedia de todos los días Comedia castilla Que no tiene fin Sin ninguna seguridad Ha llegado el momento de presentarles algo de lo que tenemos desde Ciende que nos ha llegado de Colombia para Hugo y Maggi Virgencita de Guadalupe, bendice nuestro camino thành con sonido Duardo Nuestro vecino Para Poncho 7, Pati, Rossi Hoy con el gigante La colonia argentina Para mi comba sonido tarántula Sonido boxer De progreso de Juárez a Calcino, Puebla Siempre contigo sonido Cóndor, gracias Saludo, porque eres el chingón de la Argentina Mándame un saludo desde tu cabina Para Cholo Fonga, Discos El Pato Para Angelito de Metal 2 de marzo con esa Mauri, Meli siempre con el gigante Cóndor Saludo Para el BIS UDK, San Simón del Bravo Para Producciones El Solitario Como chinga Producciones El Solitario Chiblido para ese cabrón Por favor Como chilla la niña Míralo Enseña su mandota para que veas como estas con su mandota Producciones El Solitario Películas 3X A ver que ejemplos Este cabrón Chiblido porque anda vendiendo películas 3X El hijo de él Bueno Ya lo saben Producciones El Solitario Este es el reggae cumbia de Colombia Like Cumbia de amor Vamos a bailar Algo de lo nuevo Nos ha llegado de Colombia El tema se llama Cumbia con reggaetón Cumbia del amor Este es un estreno señores Para ustedes Desde Colombia Desde Colombia Este es el reggae cumbia de Colombia Like Reggae cumbia de Colombia Cumbia de mi tierra Para que la bailes Para que la bailes Hoy una novedad Ece novedad 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 Andrá Y pa' allá Ahí está para la Yossi Fresqui Ya se fue a cenar Qué fresqui Loñetamos de cumbia Abajo, abajo Ya llegaron los paraguasos Ya llegaron los paraguasos La cumbia del amor Ahí está para los pequeños leque Para la organización Scrapish De tu corazón Y el mío por mí se unen Cuando cantan cuando están Para toda la comisión organizadora Mario de San Juanito Para la iguana Gallo Chivas Allí Motilino Fernanda Francisca Para chicos de explosión se acaba Un estilo de Colombia Light Light Este es la cumbia y el sentimiento Cuando canto siento que me sale de aquí adentro Homenaje a Lisandro Graciel Maestro la cumbia Reggae cumbia Reggae cumbia Reggae cumbia Así que aprieta a tu chica y que se rompa el cuero Que lo bailen los blanquitos y también los prietos Le doy gracias al señor por este talento Desde Colombia para el mundo Sentimiento Para el Afar Y todos los bravosos manchitos locos Para Charro René y el gordito Para Corona y mi carnal el Pipo Eso es lo que le gusta a mi Vamos allá Vamos allá Y del mundo entero Para Smith De parte de la FARC Cuando la brisa sopla Siento Estamos más cerquita La cumbia A Sabara Yeri A San Simón Y los niños Gracie Para Lalo 366 Banda Canterese Vamos allá bailando de la banda Dice Cumbia de amor Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Para que la costen en el mundo entero Cumbia Un estreno Un estreno Un estreno A Sabara La 16 El Nene Pipi y toda su banda Para Profesorio Raúl Angelito Semetal 12 de Marzo Para Meli y Mauri Desde Puebla Porque se oye El din-dun de tu corazón Y el mío Porque ellos se unen Cuando cantan Cuando están contentos Y cuando vienen Y se llama La cumbia del amor Tal vez en el amor Somos una decepción Pero el mundo solidero Somos la mejor organización Hijos del quinto patio Para Madonso Poli Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Life Europa Este es la cumbia Y el sentimiento Ya regresó el Sasuke Desde Calderón, Cubia Santo Gracielma Entro la cumbia Se baila en Colombia Y en el mundo entero Así que aprieta a tu chica Y que se rompa Casa para Fonga Cholo Para Marrano Y Publicidad Desde Los Pactos Barrio de San Juan ¿Cómo se llama? Timiendo Lalo 312 ¿Cómo se llama? Ryder Manía Lil Reina Tere Inseparable Sin amor Lalo 312 Lalo 312 Lici Reina Tere Inseparable Sin amor Cuando la brisa sopla Siento Que la cumbia La cumbia La cumbia de la No me toman Y no me toman Hasta mañana Pasa para los chamacos De las 16 Luigi Y Ceci Santorzulita La bella ¿Cómo se llama? Para el regreso De los niños Crazy Y sonido Cóndor Para Lalo Cuando canta Cuando es tan contenta Y cuando tiene frío Se llama la cumbia Del amor Para Pati, Rossi Y el Chicargas Para los banchitos Locos Para Crazy Mucho Santorzulita Y mira que esta chale No lo sabe Meñare Venga donde roban La receta Le voy a dar Pasequita de Asa para Pati Y todos los chaleños Lucky Allá los reyes Hacemos cierto Con honor Y la barba en la cadera De aquí Vaya para con la Vamos a seguir Vamos a seguir Vaya mami bajando Y subiendo De aquí Vaya para con la mano En el aire De aquí Vaya con sabrosura Mamacita Tú lo puedes Meñare Porque este es el estilo Que te trae Colombian Life Música 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 Música